bienvenidos amigos de youtube regresamos con otro nuevo vídeo y aquí traemos el samsung galaxy s6 edge podemos notar está rota la pantalla la parte trasera está intacta podemos mirar una línea en medio y nos trajeron para reemplazar la pantalla nada más entonces acompáñenme a ver este procedimiento hasta el final es fácil es sencillo tú puedes ordenar la pantalla que te voy a dejar los enlaces en la parte de abajo vamos a procurar de no romper esta parte de atrás así no gastar dinero extra y calentamos la parte trasera de cristal en una plancha de calor o una pistola para secar el pelo y de esta forma nosotros liberamos la parte de atrás sin romperla ok bien ahora vamos a tener que liberar este pegamento así podemos descubrir los tornillos y sacarle los tornillos y no vamos a pasar el procedimiento de los tornillos porque es muy sencillo ahora vamos a descubrir el cargador inalámbrico lo vamos a poner para arriba y también vamos a sacar la tarjeta de servicio con esta pequeña agujita y aquí descubremos este cargador así para no romperlo y presionar por la batería para abajo así descubremos nosotros el chasis y también la tarjeta verde la tarjeta logic board muy bien vamos a desconectar ahora la tarjeta logic board de la batería así no hacemos ni causamos descargas también desconectamos las demás conexiones como la pantalla cámaras y también puertos de carga y las antenas que tienen la parte de abajo y así de esta forma liberemos la tarjeta verde verdad ok aquí estamos tratando de desconectar con estas pequeñas herramientas y aquí tenemos la tarjeta ya liberada y ahora bien próximamente tenemos que calentar otra vez la pantalla para sacar la pantalla y ponerle otra nueva verdad aquí vamos a hacer este trabajo y empezamos ya que ya la calentamos y quitamos nosotros tratamos de remover el pegamento de la pantalla entre el chasis y bien muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan nuestro canal tenemos más de 8 mil suscriptores en nuestro canal más de dos millones y medios de vistas en internet muchas gracias a todos aquellos que nos comparten y aquellos que también comentan aquí en la parte de abajo y a todos los likes que nos han dado también bien agradecidos con todos ustedes y ahora estamos solamente removiendo el cristal de esta forma se mira también después de removerlo a que limpiar otra vez el chasis así podemos asentar la nueva pantalla sin preocupación de que se vaya a romper otra vez verdad tenemos que limpiar bien el chasis para que no quede ningún vidrio o basura y cuando le pongamos presión vaya a quebrarse la pantalla y removemos también el pegamento que estás mirando aquí este color de color de rosa es pegamento entonces ya viene integrado en la pantalla no tenemos que aplicarle mucho aunque le vamos a tener que aplicar aquí a la orilla aquí vas a mirar el procedimiento también y le vamos a poner la parte que viene en la oreja verdad para así que no se cuele el polvo esta pequeña mallita y también le vamos a poner el pegamento de alrededor es pegamento pre recortado puedes usar pegamento normal o diferente nosotros hemos mostrado otros vídeos de cómo usamos otros tipos de pegamento y bien aquí ya le estamos quitando el pegamento pre recortado y solamente a las orillas quedó este pequeño pegamento verdad para que así asientemos la pantalla y no se mueva bien vamos a limpiar la parte de arriba y la parte de abajo así el pegamento pegue pega más y no se vaya a despegar muy pronto verdad muy bien solamente nos toca pegar la pantalla al chasis otra vez como estás mirando aquí sigue los pasos recuerda que aquí abajo te voy a dejar los enlaces de todas las cosas que nosotros utilizamos las herramientas las herramientas que ocupamos muchas las compramos en amazon y otras partes las compramos en ebay aquí en eeuu verdad ya tenemos todo ensamblado posteriormente vamos a poner la tarjeta verde la tarjeta logic board para atrás nos aseguramos que la pantalla sirva antes de pegarla procura calarla ya que si no sirve puedes mandarla para atrás o explicarle a tu cliente que esta pantalla está rota o está dañada verdad ahora si es tuya entonces ahora si la vas a mandar o te la vas a quedar verdad muchas pantallas tienen manchas otras no quieren responder a infinidad de cosas la verdad nosotros hemos mirado de todos verdad entonces nomás es un pequeño tip para que no peguen la pantalla porque después es muy difícil de despegar la verdad y muchas compañías no la quieren regreso no la quieren su pantalla si miran a que ya está dañada verdad o estaba maltratada de la parte de atrás aunque eso es un pequeño tip para todas las personas que quieren hacer esto en su casa y bien aquí solamente vamos a conectar todo lo demás otra vez en su lugar de reversa así como desconectamos todo procura tomarle fotos o grabar pequeños vídeos nosotros así empezamos para así recordar que conexión va con cual y que tornillo va con el patrón verdad que corresponde entonces procura hacer todo esto así también no cometas errores verdad nosotros hemos hecho esto por eso lo estamos pasando este pequeño tip y aquí solamente estamos conectando las antenas vamos a conectarle también el audicular la batería y también la pantalla verdad obviamente calamos todo antes de ponerlo para atrás en este proceso nosotros ya hemos calado la pantalla que iba a servir verdad entonces de todas formas vamos a encender ahorita mismo el teléfono y mirar los detalles si puedes notar aquí ya está aprendiendo ahora vamos a ponerle todos los tornillos que corresponde a este teléfono otra vez y recuerda que este es un gato samsung galaxy s6 h plus verdad ponemos la tarjeta de servicio para atrás y calamos aquí la pantalla otra vez vamos a tener que apagar el teléfono y ponemos otra vez pegamento al cristal trasero para que así no se despegue cuando lo traiga la persona o el dueño verdad y aquí vamos a mostrar no es pegamento pre recortado sino es pegamento común y corriente verdad que podrás adquirir en cualquier parte y además recuerda que te voy a dejar los enlaces también para cualquier cosa que quieras adquirir muy bien estamos poniendo solamente pegamento aquí recuerda suscribirte a nuestro canal darle like comenta si tienes alguna experiencia con cualquier tipo de teléfono puedes dejarla aquí en la parte de abajo nosotros aquí tratamos de hacerlo rápido para no quitarles tanto tiempo verdad estamos dando una idea en general cómo se reemplazan las pantallas rápido y fácil ok muchas gracias por sintonizarnos y muchas gracias por compartirnos nos miramos hasta el próximo vídeo